¡Oh, yeah! ¡Hasta siempre! ¡Ok, ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡One more, one more! ¡This is the last song! ¡Ok! ¡Sí! ¡Antes de himno, nos vamos con nuestro gatito López! ¡Vamos! ¡Gracias! Malo está What? Siga,원�abe,siga,siga,siga,siga,siga,siga,siga,siga,siga,siga,siga,siga... No existe la otra Siga,siga,siga,siga,siga,siga,siga,siga,siga,siga,siga,siga,siga,siga,siga,siga,siga,siga,siga,siga,siga... No existe la otra Poo.. TXT, INULO La otra estufis tiene que poder piferle Charla suela suela No loso, la otra estufisa No la quita, aunque venga cuando venga hasta el lado es que en fin yo no hay dinero Venga, no va nada Las fritas que tú me la le dices entender Cuando se cerra la vida y grita Se rica tan claro de la sociedad Es el niño de dinero Es un niño de tu mano Y no me dice presidencia El niño de la chanita que bailaba el sábado Y su chévelo y su verdad y andaba Y no me está a tomar la libertad Sigue, 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 no Sigue, 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 no Sigue, 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 no Sigue, 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 no Sigue, 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 no Sigue, 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 no Siempre, salida ¡Suscríbete! 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 ¡Resistencia! 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 ¡No es Evidersivo! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Resistencia 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 ¡Gracias! ¡Gracias!